Conocí comunidades de aprendizaje aproximadamente en el año, si mal no recuerdo, en el año 2010 a través de un compañero, un profesor que se llama Artemio Córdoba Hernández, que fue de los primeros que empezaron a trabajar aquí en Michoacán la metodología y me invitó a una capacitación que venía de la Ciudad de México y fue como inicié comunidades de aprendizaje. Mi primera tutora fue la maestra Sonia y me tutoró el tema de coordenadas geográficas. Antiguamente yo ya tenía, no sé, a lo mejor creo que seis o siete años de servicio. Yo me consideraba o presumía de hecho de ser un excelente maestro. Por ahí les platico a mis compañeros que yo sentía que yo no daba clases, de edad que yo daba conferencias magistrales. Era tanto mi ego, mi soberbia en ese tiempo, que yo realmente sentía que era un excelente maestro. Cuando inicio con lo de comunidades de aprendizaje y me pongo a trabajar mi tema, la maestra Sonia, una persona excelente, la verdad me trató de una forma mucho, muy amable, mucho, muy suave, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de que ella fue muy amable, muy noble conmigo, muy buena gente, yo me sentí exhibido, no por ella, por mí. Realmente fue tan triste para mí ver la cantidad de, o lo ignorante que yo era. En un tema, ahora lo veo tan simple como coordenadas geográficas, puedo decir que de hecho me hizo pedacitos, me hizo trizas con las preguntas que me hizo. Me empezó preguntándome qué eran las coordenadas geográficas, qué es latitud, qué es longitud, todo lo que conlleva el tema. Pues estoy convencido, y ahora lo recuerdo, que no supe darle absolutamente ni una sola respuesta del tema. Porque ella me dijo, yo le daba mi opinión o mis alucines, era lo que yo me imaginaba que eran las cosas. Y ella me dijo, a ver, profe, no se preocupe, está bien, pero sí sería importante que aterrizáramos en los conceptos que dice el libro o que maneja el diccionario. Y fue la primera que me impactó, dije, a caray, entonces no es lo que yo opinio, lo que yo quiero hablar. Pues de hecho no, de hecho comunidades de aprendizaje ahora lo entiendo que es conceptos claros y precisos de las cosas, para no desvirtuar el conocimiento. Entonces realmente esa fue mi primera experiencia, una experiencia muy dura, dolorosa, muy dolorosa para mi vanidad, para mi ego. Después fui conociendo a los compañeros de la mesa técnica, al profesor Gabriel Ganados y a Miguel Ángel Germes, a la maestra Gaby Vega, y creo que me tuvieron confianza, me tuvieron fe y me dieron mucho apoyo. Con ellos también recibí capacitaciones. Y después de este proceso empiezan a invitarme a yo empezar a tutorar a otros compañeros. Esto fue después como de un año o dos de estar trabajando. Entonces me dediqué un buen periodo, unos dos, tres años, posiblemente tres, con ellos a andar en el estado, capacitando a compañeros, realizando intercambios con otros estados. Posteriormente de estar trabajando con los compañeros, nos fuimos conociendo de diversas zonas y tomamos una decisión en ese tiempo de formar un colectivo de comunidades de aprendizaje en Michoacán. Entonces nos juntamos aproximadamente diez compañeros, empezamos a capacitarnos entre nosotros y formamos lo que nosotros llamamos la Asociación de Comunidades de Aprendizaje de Michoacán. Esto llegó a tener un impacto creo que mucho, muy importante en nuestras vidas y en las vidas de los alumnos que en ese tiempo les tocó. Ya que diseñamos una estrategia para ver cómo podíamos cubrir planes y programas y toda la currícula que lleva telesecundaria de los tres grados, para lanzarnos de lleno a trabajar comunidades de aprendizaje, ya con tiempo completo, dejando a un lado planes, programas. ¿Qué fue lo que hicimos? Decidimos dejar a un lado los libros y trabajar 100% comunidades de aprendizaje, haciendo un menú temático de todas las materias y más o menos logramos sacar cinco temas por cada materia de cada grado. Esto es 15 temas de matemáticas, 15 temas de español, 15 temas de inglés, 15 temas de ciencias, 15 temas de educación tecnológica. Fuimos haciendo como una especie de planeación, donde poníamos por ejemplo el nombre del catálogo, qué secuencias abarcaba, qué conceptos queríamos que aprendieran de cada secuencia y qué pasos iban a seguir, además del problema generador de ese catálogo. Entonces esto nos permitió tener bastantes temas, aproximadamente logramos armar 100 temas diferentes para tutorar en los tres años de secundaria. Y otra de las cosas que implementamos fue que ninguno de los tres maestros fuera titular de un grupo. Esto quería decir que los chiquillos los teníamos en un solo salón, afortunadamente no eran muchos, eran como 25, 25 alumnos en un solo salón con tres tutores y cada tutor podía elegir con qué maestro trabajar. Y otra cosa que empleamos fue que el chiquillo o el alumno que quisiera pudiera trabajar el tema del grado que quisiera. Si algún chiquillo quería hacer teorema de Pitágoras estando en primero, lo podía hacer. Si uno de tercero deseaba trabajar un tema de primero, lo podía hacer sin ningún problema. Nosotros lo que hicimos fue que ya no existían grupos. Lo primero que hicimos, bueno, si decimos si comunidades de aprendizaje es vamos a ser una verdadera comunidad, no un sector aquí, otro sector acá y otro sector acá. Entonces juntamos a todos los grupos. Entonces toda esta parte la complementamos con intercambios. Cada año hacíamos aproximadamente de seis a siete salidas por ciclo escolar. ¿Cómo lo hacíamos? Con recursos propios, con recursos de los padres de familia, con recursos de los alumnos. Y nos juntábamos en cada una de las escuelas de los miembros de esta asociación. Entonces nos juntábamos, llegábamos el lunes, empezábamos a trabajar jornadas completamente intensivas, desde ocho de la mañana hasta ocho de la noche. Claro, con tiempos para comer, relajarse, descansar, juegos, actividades. Pero eran jornadas muy completas que nos permitía aproximadamente de lunes a jueves terminar un tema. Y el viernes hacíamos las demostraciones públicas de lo aprendido, de todos los compañeros o de los que alcanzaban a hacer. Y emprendíamos nuestro viaje de regreso a nuestras comunidades. Este trabajo lo hicimos durante tres años. Entonces, por ejemplo, la primer visita fue, recuerdo en este caso a mi escuela, fueron los tres maestros, cada maestro se organizó en llevar a cierta cantidad de tutorados. Fueron alrededor de cinco hasta diez tutorados. Y entonces ahí empezamos a hacer las redes tutoras. Las mamás, cuando vieron que sus hijos iban a tutorar o veían cómo trabajaban, las mamás quedaron fascinadas. Porque al final del campamento se hacía una demostración de todo lo que se había aprendido. Entonces, en particular en mi escuela, las mamás, al final del ciclo, yo a mi grupo, les hice una encuesta, a los papás, a los alumnos, y quedaron fascinadas las mamás porque veían que sus hijos aprendían. Y además los alumnos quedaron fascinados porque conocieron otras comunidades y conocieron a otros amigos, decían ellos, hicieron amigos. ¿Cuál fue la situación de la cátedra en la cátedra en la cátedra? Posteriormente se complicaron ya más las cuestiones en el aspecto de tener libertad para llevar a cabo nuestra cátedra como nosotros la considerábamos pertinente. La situación del mismo Estado, del mismo país, respecto a la seguridad pública, también nos motivó a dejar a un lado las salidas. Y el gran problema que vimos es que no había apoyo del director o del supervisor. Entonces, el hecho de que no haya apoyo del director o supervisor sí te limita porque, por ejemplo, muchas veces los directores, y los supervisores sobre todo, es que tienes que ir al programa de estudios, es que tienes que ir como está aquí. Entonces, si no tienes esa flexibilidad del director y después del supervisor, la verdad no te dejan trabajar porque están de alguna manera presionándote a que tienes que ver el contenido que viene en los planes y programas tuyos. Aunque tú les presentes tu metodología, cómo vas a llegar, no apoyan a veces en muchas ocasiones. Lo que sucede con comunidades de aprendizaje es que este es un movimiento ahora sí que muy aislado de lo que pretende el sistema educativo estatal. Realmente no lo conocen, primero que nada deberíamos de difundirlo, deberíamos de difundir sus logros, sus alcances y sus estrategias. Ese sería uno. Y pues capacitación a los maestros, pues obviamente que sí, siempre nos va a hacer falta. Yo tengo 19 años, voy a cumplir 20, ya los voy a cumplir el 23 del mes que entra, voy a cumplir 20 años de servicio aquí en Michoacán. Y solamente los primeros 5 años había capacitación. Y de ahí para acá no he recibido nada, ni una. La capacitación o las actualizaciones las va buscando uno a través del internet o a través de los compañeros. Uno tiene que andar buscando, pero que el gobierno de Michoacán ofrezca una capacitación. No hay cursos de inicio, no hay TGA, no hay nada. Todo eso aquí no los conocemos. A mí lo que yo siento que hace falta la capacitación es que no que vengan gente que no está pues con los alumnos, sino que la capacitación, inclusive los alumnos y los maestros que están viviendo el proceso. Porque es donde realmente vemos que un alumno sí está aprendiendo. O sea, te dejan sorprendidos cuando empiezan a demostrar que dices, o sea, te quedas sorprendido de todo lo que logran avanzar, a lo mejor en tres meses o en un mes, o a veces son unos hasta en dos semanas. Porque tuve alumnos que en dos semanas lo hacían y hay alumnos que tardaban muchísimo, pero te dejan sorprendido en los resultados, de verdad. Entonces yo siento que nos hace falta esa capacitación, pero de los mismos que están viviendo el proceso, no de gente ajena, porque es muy diferente. Nos hace falta también, por ejemplo, en este caso, apoyo por parte de la selección de telesecundaria. La única manera que se puedan dar en las escuelas es que vengan por programas oficiales, se puede decir. Entonces es necesario que la subyección de telesecundarias adopte de esta forma, y más en telesecundaria tenemos la ventaja de que todo el día está un solo maestro con los alumnos. Entonces este proyecto sí se puede realizar aquí. Es cuestión de que ellos lo hagan de manera oficial, para que de esa manera oficial ahora sí tengamos el apoyo de los supervisores y podamos convencer al resto del colectivo que lo llevemos a cabo en las escuelas. Yo estoy convencida de que en un grupo tiene resultados, en redes tutoras tiene resultados, pero cuando tienes el resultado aquí y no lo tienes en toda la escuela, se limita. Entonces cuando es toda la escuela, el resultado se ve, si lo vemos nosotros en un pequeño grupo, en una escuela se va a ver muchísimo más. Creo que cuando se trabajan los tres grados de Comunidades de Aprendizaje, para uno como tutor, para uno como docente, es cuando se disfruta más este trabajo, porque se quita uno la presión. Sabe uno que si el alumno no alcanza a despertar, como yo lo manejo por ahí, la experiencia me ha dicho que los alumnos en un momento dado tienen un despertar. Yo hasta le llamo de algún modo medio curioso, da un despertar espiritual, porque de un día para otro, pum, truenan como palomitas y se convierten en otro alumno completamente diferente. empiezan a hablar y no se callan, empiezan a opinar, o sea, tienen un desarrollo, una desenvoltura grandísima, grandísima, que a mí me sorprende. Entonces cuando uno tiene un solo año, se siente uno presionado por lograr ese objetivo, que es el que yo siempre me planteo, que logren tener ese despertar. Se formó un vínculo fuertísimo entre ellos mismos, inclusive uno de docente tiene otro vínculo fuerte con ellos, porque comparte uno tantas cosas, simplemente comparte uno parte de su vida en dedicarles el tiempo especial a cada uno de ellos a lograr de que sean mejores personas. En esta zona, en esta región del país, está considerada como de alta marginación. Los alumnos son cohibidos, ellos como que se sienten un poquito retraídos y no expresan lo que realmente sienten. Entonces uno de los principales logros que hicimos o que logramos con la acción tutora es que ellos empiezan a desenvolver más en la expresión oral mediante las exposiciones que se hacen, porque son muchas durante el año. Ellos empiezan a hablar con más fluidez. Ese es un logro que en esta zona es difícil de lograr por la cuestión tradicional de las familias. Ellas no hablan, ellas están... Las comunidades son comunidades que tienen una casa aquí y al kilómetro la otra y al otro kilómetro la otra, muy dispersas. Entonces eso mismo dificulta la misma comunicación entre ellos y cada quien vive en su propio mundo. El otro logro es que se enseñen ellos a investigar y a profundizar en los temas. Ya no se van, por ejemplo, con un concepto del primero que está en el diccionario, vamos a suponer. Ellos dicen, ah, aquí dice este, pero vamos a ver qué dice otro libro o otro autor. Y empiezan a construir ellos de varios conceptos y ellos sacan el suyo. Porque cuando ellos están exponiendo un tema, ahí todos, todos los alumnos estamos... Ellos se exponen frente a todos nosotros y nosotros les hacemos preguntas. Entonces deben de estar preparados para todo. No es como cuando estamos en clases que les dices, ay, sí, como dice, le entra por un oído y le sale por otro. No. Sino lo hacen los responsables. Ellos se van dando cuenta que, por ejemplo, yo no conocía esto, ya lo conozco y lo entiendo y lo estoy aplicando. ¿Por qué lo aplican? Porque al momento de que se enfrentan de tutorar a alguien, cuando tutoran a alguien, al principio se quedan como que, pues, no saben ni cómo empezar porque no les ha tocado. Pero con el paso del tiempo, cuando empiezan ya a tener más tutores y a ver que son capaces de eso, se dan cuenta que ellos son capaces no nada más de aprender, sino que alguien más aprenda con lo poquito, lo mucho, o bueno, en este caso, lo mucho que él sabe. Y que no nada más el maestro es el que tiene todo el conocimiento, sino que ellos pueden acceder a una infinidad de conocimientos y que lo único que nosotros les estamos dando son las herramientas, como quien dice. Yo te voy a decir, eso es lo que te sirve. Ahora sí, como quien dice, tú decide por dónde quieres resolverlo. Además de que también se diversifica lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos buscan, cada quien busca su estrategia. Por ejemplo, yo tenía alumnos que eran buenísimos, que me decían, maestra, yo, por ejemplo, para este catálogo, yo prefiero primero buscar todas las palabras. Ah, perfecto. Yo les decía, no, maestra, yo las voy buscando y voy viendo cómo voy a ir explicándole las palabras. Había alumnos que, por ejemplo, me lo explicaban de manera oral y exactamente cómo era. Ya hablamos que no, que tenían que escribir y estarle escribiendo y escribiendo y escribiendo. Entonces, también se da una diversificación de aprendizaje porque cada quien habla así como quien dice, adecua lo que él quiere, cómo lo quiere aprender y que para él sea significativo ese aprendizaje. En comunidades te he enseñado más de lo que habías visto en todo, pues en todos los años, así. Tú lo eliges con libertad porque, como decir, tu tutor tiene varios temas y te da a conocer todos sus temas que tiene y tú escoges de ahí los que quieras. Pues a mí me parece bien porque, como decir, en la materia de matemáticas, pues me gusta más y pues me agarro un tema de matemáticas. Pues yo me acostumbré a comunidades de aprendizaje porque allá terminaba más, pues como que me enseñaba más allá y aquí nomás, nomás este, te da una, como una explicación chiquita y allá te da toda la información y cómo resolverlo. Me dan una lectura y tengo que leer toda la lectura y después tengo que, este, tengo que buscar en el diccionario todas las palabras que no comprendo o que no entendí. Después me las tengo que, las tengo que comprender yo y tengo que decir, salas al tutor, cómo las comprendí yo y yo no, este, como se dice, yo no muy bien entendía porque pues nunca habíamos trabajado de esa forma y era mi primer tema. Comprendes más, entiendes más porque tú lo investigas y en los libros solamente te dicen lo que vas a hacer y pues no entiendes. Por decir, sí te lo aprendes, pero ya al día siguiente se te olvida. Cuando trabajábamos con el colectivo, el profesor Artemio que tiene mucha experiencia en las cuestiones de evaluación llevó a cabo una rúbrica. Esa rúbrica manejaba muchos aspectos desde presentación de las láminas, ortografía, caligrafía, expresión de voz, tono de voz, coherencia, todo eso. Muy respetable su trabajo y muy, muy bueno, muy buena la propuesta. Sin embargo, en ese aspecto yo soy personalmente, aquí no hablo como colectivo, sino como mi experiencia propia. Yo soy más libre, más a lo mejor informal, menos preciso tal vez, ¿verdad? Pero creo que los resultados me avalan de que estoy haciendo bien las cosas. ¿Cómo es como lo hago yo? Que antes quiero comentar algo, ¿verdad? Para mí la evaluación no debería de existir. Definitivamente es algo que yo no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Yo pienso que es alguien que no tenía que hacer. Porque para mí la evaluación en ningún aspecto debe de existir. Nadie no es igual a nadie y no puedes comparar a nadie con nadie. Creo que cada quien tiene su ritmo, su proceso y su propia personalidad. Pero bueno, estamos indiscuidos en la educación y tenemos que dar un número. ¿Cómo es como yo doy ese número? Para empezar, tengo 10 años, más o menos aproximadamente 9 en esto de comunidades de aprendizaje. Desde que empecé en comunidades de aprendizaje jamás he hecho un examen, ¿sí? Como tal, o sea, un examen no lo puedo hacer. Porque yo, mi respuesta es, me dicen mis compañeros, ¿cómo que no haces examen? Le digo, ¿cómo le vas a hacer examen a un alumno que investiga un tema, lo resuelve, lo expone, hace su guión de tutoría y hace su guión de demostración, realiza diferentes exposiciones a lo largo del año de un solo tema? Y de ese tema, ¿qué le puedes preguntar que no sepa? O sea, lógicamente que va a sacar un 10. Entonces, para mí sería hasta absurdo hacer un tema, perdón, un examen de comunidades de aprendizaje en un tema específico. O sea, no le daría sentido. Sin embargo, como vuelvo a repetir, tengo que hacerlo y tengo que llevar a cabo, plasmar un número en una boleta. Ahora, lo que hago es que les pido cinco temas expuestos por bimestre, más dos tutorados. ¿Por qué dos tutorados? Porque la experiencia personal me ha dicho que cuando realmente el alumno aprende, es cuando tutora. Por algo ahí está el principio, ¿verdad? Nadie aprende tanto un tema como cuando lo explica o cuando lo trabaja. Yo digo que nadie aprende tanto como cuando enseña, porque cuando ellos tutoran se dan cuenta de miles de cosas, que el otro estructura diferente, que el otro resuelve diferente, que el otro opina diferente. Entonces, se van enriqueciendo unos con otros. Entonces, por eso es la finalidad de exigirles cinco temas expuestos, dos tutorados o tres, y de ahí para adelante, el que tenga más tutorados, todo cuenta como puntos extras. Yo en lo personal también trabajo, pues lógicamente, los otros aspectos, como música, danza, canciones cantadas en inglés, para poder cubrir planes y programas lo mejor posible. Y todos los aspectos que manejo, pues lógicamente van sumando puntos o restando puntos a su evaluación final. Yo cuando empezamos con el maestro Roberto a diseñar la estrategia como nosotros la manejamos, teníamos miedo de que nos fueran a correr, teníamos miedo de que los alumnos no salieran bien preparados, teníamos miedo de que nos faltaran miles de cosas, y sin embargo nos aventamos y lo hicimos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que los alumnos en ese entonces estaba yo en La Palma, y ellos se van a La Palma a un bachillerato donde llegaban de diferentes secundarias, y al final del ciclo empiezan a salir los resultados que La Palma saca primero, segundo y tercer lugar, en el primer año que habían salido los primeros de comunidades. En ese tiempo nosotros, pues nos dio mucho gusto, nos dio orgullo, pero no le tomamos aprecio. Pero cuando esto se fue repitiendo durante los siguientes ciclos, entonces caímos a la conclusión y decimos ¡Ah caray! Creo que las cosas que estamos haciendo están bien. El último logro que digamos importante es las alumnas que se fueron a un CECITEJ al estado de Guanajuato, tres alumnas, y las tres con los tres primeros lugares en diferentes áreas. Entonces, está probado que la metodología funciona para lo que quiere, digamos que el gobierno, la parte oficial que quiere, y quiere evaluaciones y evaluaciones y resultados. Creo que ahí están. No es lo que personalmente yo busco, lo que buscamos es la realización personal de los alumnos. Una alumna de ahorita que está en el CECIDEM de Pitacio Huerta, ella ahorita va en tercer año, los tres años ha ganado el primer lugar, los tres años. De la zona de Pitacio Huerta, las telesecundarias que hay son siete, son siete telesecundarias, pero esas son las que están en las comunidades rurales, pero en el municipio de Dolores hay secundaria técnica, secundaria federal, en el municipio de Pitacio Huerta también hay dos secundarias, en Contepec y en otro que se llama San Antonio y Molinos hay secundarias. Entonces estamos hablando, son siete secundarias, la más grande es la de Pitacio Huerta, que tiene como 800 alumnos, la de Dolores tiene 400, la de San Antonio tiene 300. Entonces son escuelas muy grandes, que pues tienen muchos alumnos, y pues mi dato es que un alumno de una comunidad rural, acá alejada, ha competido con, ¿qué serán? Con 1500 alumnos y ha obtenido esos logros. Y pues los logros son de él, porque uno como tutor nada más lo va guiando, realmente ellos son los que profundizan los temas y el logro es de ellos. Yo no puedo decir que es gracias a mí, porque eso sería, es una mentira, eso es gracias a ellos. A mí lo que más me ha gustado, aparte de los resultados, este, tanto de aprendizajes o pedagógicos, ha sido sobre todo la interacción que se da, la comunidad que se da. Se da una convivencia, pero tan, tan bonita, que no nada más es la convivencia de amigos, sino una convivencia de que tú aprendes y yo aprendo de ti. Y se valoran como personas. Se valoran como personas, y por ejemplo, aunque él no sea mi amigo, yo sé que él sabe ese catálogo, por ejemplo, o un tema, y yo sé que con él me puedo apoyar para aprender. Entonces hay una valoración del individuo grandísima. A la vez valoración, pues implica, te da todo lo que es respeto y todo lo demás para poder trabajar. Es una muy buena experiencia lo de comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque te deja mucho conocimiento y una buena relación entre tú y tus compañeros. Gracias. Gracias.